En el tiempo que yo estuve aquí en la diócesis, junto con Tatiq Samuel como acuajutor suyo, lo que me admiró de Pueblo Creyente es que es una asamblea permanente de laicos. La palabra de todos los laicos es asumida y recogida y se construye el proyecto de la diócesis de San Cristóbal que le corresponde en el terreno o en la parte que les corresponde a los laicos. Porque a los laicos la iglesia en el concilio Vaticano II los recuperó y les dio un papel dentro de la iglesia eminentemente secular. ¿Qué quiere decir secular? Eminentemente dentro de la sociedad. Para que ellos, con los valores del reino que los bautizados, los laicos bautizados, acogen en su corazón y en su mente, no solamente de uno por uno, sino como conjunto. Esto es el concilio, digo que somos un pueblo de Dios articulado, articulado en Jesús que es la cabeza de este pueblo. Pero animado por el Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Jesús en donde está el proyecto del reino que al ser acogido por los discípulos de Jesús da como fruto la construcción de la historia dentro de los valores que caracterizan al reino de Dios. Impulsan la construcción de la iglesia desde su vocación. Dentro de las estructuras donde ellos se encuentran, en los que se encuentran en las estructuras políticas, en las estructuras políticas, los encuentran en las estructuras económicas, en los distintos ramos que le corresponden, sea el terreno de la producción de bienes, que es la empresa, la transformación industrial, pues como obreros, los laicos, como empleados de confianza y también como consejeros o accionistas de las empresas. En el mundo de los servicios, en el ambiente secular de los servicios, los laicos que trabajan, en el servicio profesional a la salud, pienso en los médicos, en las enfermedades, en el servicio profesional a la educación, en los maestros, en el servicio a la producción de alimentos, en el campo, que son los campesinos, en los distintos ambientes donde están los laicos, allí tienen que influir, pero no nada más aisladamente, sino en la conciencia que es un pueblo en el que impulsan las distintas áreas de la sociedad, pero también entendiéndose con las otras confesiones cristianas, no nada más los laicos católicos, pero también entendiéndose con los miembros de las otras religiones, porque los valores de la justicia, los valores de la solidaridad, los valores del amor, los valores del respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales del ser humano, valores como estos son valores universales, que independientemente de la religión que profese el judío con el que yo tengo que trabajar en un hospital, o la hermana evangélica con la que yo tengo que colaborar en el colegio donde doy clase, o del hermano ateo con el que yo trabajo en un área del servicio político, vamos a decir, los hermanos, los cristianos tienen en su corazón los valores profundos del reino, que son los que rigen desde Dios la construcción de la familia humana, entonces la gran riqueza que tiene el pueblo creyente, es que es una asamblea que constantemente está reflexionando sobre la realidad que tienen que animar, el pueblo creyente es una cosa realmente muy bien lograda, extraordinariamente lograda de esta diócesis, porque es una asamblea permanente, es una asamblea en la que cuentan los laicos del más pequeño poblado, hasta los laicos de una ciudad grande, cuentan los laicos que están en un puesto político importante, como cuentan los laicos que están trabajando ahí en los parajes, en el campo, tienen desde la visión cristiana, todos tienen en distintos espacios, pero todos tienen la misma importancia y la misma dignidad, es algo muy valioso que tiene esta diócesis, la asamblea de laicos y sobre todo que actúan en conjunto y reaccionan de manera muy adecuada también en conjunto ante las situaciones de riesgo que la sociedad siempre está viviendo, riesgo para la paz, riesgo para el respeto de la dignidad de cada persona, riesgo para la conservación del medio ambiente, todo y que tienen una palabra muy fuerte ante cuando las estructuras políticas intentan hacer cosas injustas y que dañan, en fin. Haciendo digamos como una reflexión acerca de esa conciencia que es necesaria que usted decía para poder impulsar estos movimientos, no estas asambleas, ¿cómo se logra llegar a esa conciencia de que necesitamos juntarnos, de que necesitamos...? Pues por el Evangelio, la diócesis siempre lo ha hecho, la predicación dentro de la realidad, no la predicación del Evangelio allá en el aire, que no tenga que ver nada con la realidad que se vive, la conducción de los procesos históricos desde el Evangelio exige que conozcamos la realidad. Entonces, el propio creyente siempre ha tenido un análisis muy serio de la realidad. Yo lo viví a través del famoso núcleo que se llamaba, no sé si en este momento cómo se llame, pero había con una periodicidad muy cercana, sobre todo estábamos en el movimiento del diálogo por la paz, entonces cada ocho días estábamos haciendo un análisis de toda la realidad, todo lo que conocíamos hasta el último rincón de los parajes, a través de esa reflexión que hacíamos juntos con la presencia de representantes de las distintas regiones y de las geográficas, de las diócesis y de las distintas áreas pastorales. Y luego con la presencia de los miembros del Centro de Hechos Humanos y de otras instancias diosesanas que eran muy importantes, no recuerdo ahora todas, pero tenemos un análisis muy serio cada día y no solamente se predica así, sino hay una organización, hay una organización para que la palabra de Dios sea acogida, para que la palabra de Dios sea reflexionada, hay toda una organización. Por eso también hay una traducción adecuada de la Sagrada Escritura a las distintas lenguas, hay una celebración del culto divino en la liturgia en las distintas lenguas y hay un esfuerzo por una predicación dentro de la cultura cuando se predica dentro del mundo de nuestros pueblos originarios y dentro del mundo mestizo también. ¿Cómo llega un padre, un obispo, a ser parte de estos procesos, no como el guiador, sino que la gente lo sienta como hermano suyo, como compañero, y que genere todo un movimiento como el caso que sucedió con el padre o el padrón cuando lo encarcelan? De ahí sales, vuelvo creyente. Bueno, pues es estar cerca, es estar abiertos a escuchar, es tener las estructuras de diálogo, es tener las estructuras en donde estén presentes los laicos, por eso los equipos, los equipos que existen en todas las zonas personales, estos equipos son los espacios en donde se dialoga, porque aquí no es no solamente el trabajo de los pastores, obispos, sacerdotes, es todos los agentes de pastoral, que incluye a los diáconos permanentes, o sea, son estructuras de diálogo, estructuras de elaboración de las decisiones. Sí, el obispo va a dar su palabra, digamos, de conducción, pero la va a dar mucho más atinada cuando esto se hizo escuchando a todos y cuando prácticamente llega el obispo junto con su pueblo a las conclusiones, ya no hay ningún problema, el obispo no impone, como tú dices, no nada más dice desarrollo, no, 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 todos vieron que esta decisión que en efecto el obispo dice, este es el camino y por aquí vamos, pero todo el mundo ya estuvo calculando y puede haber, como yo trabajé en el sínodo y Tatik Samuel y yo veíamos las propuestas que venían desde los equipos y que se revisaban en las asambleas generales que tiene el sínodo, pero Tatik Samuel y yo todavía hacíamos digámoslo así todavía una última revisión y había cosas que nosotros dos decíamos esto yo creo que debe ser así por nuestra experiencia que hemos que ha tenido la diosis y era aceptada sin ningún problema pero ya era dentro de un contexto de diálogo y dentro de por qué se entendía perfectamente por qué habíamos hecho un cambio don Samuel y yo se entendía perfectamente porque veíamos que probablemente había un aspecto que no se había visto y que nosotros creíamos muy urgente que se viera y entonces o agregábamos o quitábamos pero en general era muy la reflexión de los hermanos y las hermanas que participaban en el sínodo siempre fue muy atinada y no nos dio grande grande problema pero Samuel y yo incluso repito hacer las adecuaciones que creímos pertinentes porque teníamos obligación de hacerlo y como todos habían participado entendían perfectamente por qué una cosa y otra lo que se aceptaba como en comunidad y las correcciones que don Samuel y yo hacíamos como no agregando o quitando nunca se me va a olvidar fue muy bonito ese proceso porque era una diosa es muy participativa y los que venían de las comunidades a traer palabra traían verdaderamente la palabra de las comunidades porque el sínodo era un camino que se hacía desde las comunidades pequeñas pasando por las parroquias luego a través de las zonas pastorales las zonas pastorales y una representación plural de la zona pastoral era la que llegaba al sínodo a la asamblea general pero ellos traían palabra de todo el pueblo de hacer una reflexión digamos de esta palabra peregrinar ¿qué significa? el pueblo creyente es parte de todo es el sector de los laicos de todo el pueblo de Dios y al pueblo de Dios lo que lo mueve es su fe y por eso el pueblo creyente cuando organiza esto pues para que no se entienda que esto lo organizó un partido político para que no se entienda que esto lo organizó un grupo de empresarios para que esto lo organizó otro sector no, no señor es muy importante que es el pueblo de Dios al que unifica su fe el evangelio el proyecto del reino de Dios esa es la inspiración fundamental porque es parte del pueblo de Dios y por eso eligen la palabra palabra peregrinación en donde esa peregrinación lleva lleva el ánimo el espíritu de impactar con el evangelio con la acogida que que se hace del reino y esto esto es un un alimento diario del pueblo del pueblo de Dios y parte de ese pueblo que es el que es el pueblo creyente y entonces claro en esa peregrinación puede haber una propuesta muy clara de camino de una parte de la institución política de la sociedad pero desde donde viene y eso es lo que unifica la aportación del pueblo de Dios si fuera un partido político pues ahí ya vea es lo que piensa un partido aquí no es lo que piensa todo un pueblo desde su fe aun cuando dentro de esa peregrinación existen gente con distinto partido pero que sirve el fermento de la iglesia para que incluso lo político se lleve como Dios quiere comoanilel.org mirada colectiva mirada colectiva mirada colectiva mirada colectiva mirada colectiva mirada colectiva mirada colectiva